Mi teclado se había quedado sin baterías, de hecho aquí están los dos, y entonces leyendo vi que usa 3 voltios, o bueno aproximadamente 3, entonces lo que hice fue mejor conectarle unos cables por acá, le hice las perforaciones a la entrada, y recuerde que tengo una ESP8266 que igualmente saca aproximadamente 3 volts, de hecho aquí vemos que dice 3V, 3V y GND, o GND. Entonces conectamos eso, conectamos los cables, y bueno también proporcionamos de alimentación a la ESP8266, para que le esté dando el voltaje, así queda, así queda, esto ya está conectado por allá, entonces podemos resetearlo nosotros, ahí está ya conectado, y ahora aquí tenemos el teclado, Voy a conectarlo bien acá, y ahora ya puedo usar el teclado normalmente, para escribir cosas. Entonces ya no voy a necesitar las baterías, y de todos modos si en algún momento las llegara, bueno ya tuviera unas nuevas, simplemente lo que tendría que hacer es ponerlo de nuevo, ya que no dañe el circuito, más allá de estos agujeros y de esos cables. ¡Gracias! Gracias.